Ay, está divino y muy original, me encanta. Fuerza, Maxi. Que el que no arriesga no engrana, ¿eh? No gana. Es lo mismo. Vamos con fe. Vamos. No puedo hacer nada, no puedo hacer nada. Ganando o perdiendo, luchando o rendido, el tiempo es testigo y... No puedo hacer nada, no puedo hacer nada. Me voy o me quedo, mi amor te lo ruego, así ya no puedo y... No puedo hacer nada, no puedo hacer nada. No puedo hacer nada.